¡Hola de nuevo, queridos amigos! Hoy quiero compartir con vosotros uno de mis fragmentos favoritos de la gran obra maestra de James Matthew Barry, Peter Pan en los jardines de Kensington. Mientras estaba montando este vídeo, recibí un comentario de una seguidora en mi último vídeo sobre la sabiduría del jefe Seattle. La verdad es que me dejó muy sorprendida, no sé si esta amiga tendrá telepatía, pero el caso es que me hablaba de los jardines de Kensington, que es el tema del vídeo de hoy. Así que pensé, hey, voy a dedicarle el vídeo. Se lo dedico a Andrea Castro, que me decía, querida Julia, solo quería contarte que leí los jardines de Kensington y lo encontré maravilloso. Muchas gracias y mil bendiciones. Pues mil bendiciones para ti, Andrea. Me alegra muchísimo que hayas leído esta obra no tan conocida y que la hayas podido disfrutar. Como también espero que disfrutes de este vídeo. Para los que no lo conozcáis, es un fragmento de una novela anterior de James Matthew Barry llamada The Little White Bird, El pajarito blanco. Cuando Peter Pan años después tuvo mucho éxito como obra de teatro, estos capítulos de aquella primera novela fueron sacados al público como un libro aparte, dado que en ellos se hablaba del origen de Peter Pan, un personaje por todos querido que se había hecho muy popular entre el público. Así que bien, estos son los auténticos orígenes de Peter Pan. Sin embargo, el libro comienza describiéndonos los jardines de Kensington y toda su magia. Unos jardines que son reales, existen en Londres. Tuve el placer de visitarlos hace años y yo os invito a todos los que podáis que paséis por allí porque el propio Barry, el escritor de Peter Pan, paseaba a menudo por allí, vivía en aquel barrio y la verdad es que es muy emocionante poder conocer el lugar, visitar la estatua que hay dedicada a Peter y más emocionante sería imprimir una copia del mapa que hizo el ilustrador Arthur Ragham porque Arthur Ragham es el que ilustra este libro. Ya hablamos de él en el vídeo sobre ilustradores de cuentos de hadas y él hizo un mapa maravilloso de los jardines, un plano en el que aparecen los diferentes lugares que son mencionados en esta novela. Pues bien, no me entretengo más y os voy a leer un pequeño fragmento maravilloso dentro de este capítulo en el que se describen los jardines de Kensington. Es concretamente el fragmento que nos habla del estanque redondo, un gran estanque que sigue existiendo a día de hoy donde podéis encontrar a los cisnes, los patos y por lo visto pues ya hace más de un siglo a los niños les encantaba jugar por allí. Allá vamos, comienzo. Llegamos hasta el estanque redondo que es la rueda que hace girar a su alrededor todo el mundo de los jardines. El estanque es redondo porque es el centro mismo de los jardines y cuando llegas a él ya no te apetece ir más allá. Por muy buenas intenciones que tengas, no es fácil portarse bien todo el tiempo que estás en el estanque redondo. En el camino ancho sí es fácil, pero en el estanque redondo no. Y es que cuando llegas allí te olvidas de todo y cuando quieres darte cuenta, estás tan empapado de agua que da pena verte. En el estanque redondo hay hombres que lanzan barcos para que naveguen en él y son tan grandes que tienen que traerlos en carretillas y algunas veces los traen en el cochecito del niño y el pobre niño tiene que ir a pie. Los niños patizambos que hay en los jardines son los que han tenido que andar antes de tiempo porque sus papás se adueñaban del coche para esto. Desde siempre has deseado tener un yate para echarlo a navegar en el estanque redondo y al fin tu tío te regala uno. Y es estupendo cuando lo llevas al estanque el primer día, tan estupendo como contárselo a los chicos que no tienen un tío. Pero pronto te cansas y prefieres dejarlo en casa. Y es que para jugar en el estanque no hay embarcación más bonita que el velero, que no es más que un palo, hasta el instante mismo en que lo lanzas al agua, sujetándolo con una cuerda para tirar de él. Y vas dando la vuelta alrededor del estanque, tirando de tu velero. Y empiezas a ver hombrecillos que corren por la cubierta. Y las velas hinchándose con la brisa por arte de magia. Y en las noches de perros te resguardas en puertos abrigados, que son desconocidos para los señoriales yates. Las noches pasan en un abrir y cerrar de ojos. Y de nuevo, tu gallarda embarcación olfatea el viento. Las ballenas lanzan sus chorros de agua. Vas deslizándote por encima de ciudades sumergidas. Y sostienes escaramuzas con piratas y echas el ancla en islas de coral. Mientras todo esto ocurre, eres un chico solitario, pues dos chicos juntos no podrían tener tantas aventuras alrededor del estanque redondo. Y aunque puedas hablar contigo mismo durante el viaje, dando órdenes y ejecutándolas con diligencia, cuando vuelves a casa no tienes ni idea de dónde has estado ni de qué es lo que hizo hincharse las velas du velero. El tesoro que has descubierto quedará guardado bajo llave en su bodega. Es un decir, hasta que sea abierta por otro muchachito, quizá cuando hayan pasado muchos, muchos años. Aquellos otros yates, en cambio, no guardan nada en sus bodegas. ¿Es que hay alguien que regrese al lugar mágico de su infancia solo por el recuerdo de los yates con los que jugaba? No, nada de eso. Es el palo hecho barquito el que está cargado de recuerdos. Los yates no son sino juguetes, y sus dueños unos marineros de agua dulce. Ellos solo van y vienen por el estanque, mientras que el palo hecho barco conduce al mar. Vosotros, navegantes dueños de un yate, los que creéis que todo gira a vuestro alrededor, sabed que vuestros barcos no son sino simples accidentes en este lugar. Y aunque fueran abordados y hundidos por los patos, la vida en el estanque redondo seguiría su curso normal. Y hasta aquí, queridos amigos, este maravilloso fragmento que nos regaló James Matthew Barry en este maravilloso libro, esta novela fantástica, que os recomiendo leer a todos, grandes y pequeños, tal vez juntos, ¿por qué no?, en familia. Y realmente me encantaría, de verdad que me encantaría que me dejarais algún comentario con vuestras impresiones sobre este fragmento que os acabo de leer, ¿qué os pareció?, ¿qué os ha hecho sentir?, ¿qué os ha transmitido?, ¿en qué os hace pensar?, ¿en qué podéis reflexionar? Porque la verdad es que esta reflexión maravillosa que hace Barry en torno a los yates y al palo mágico que se transforma en un barquito, gracias al poder de imaginación, realmente a mí me llega al corazón. Porque lo importante no es tener un juguete caro, sino saber utilizar nuestra capacidad de juego, nuestra capacidad para fantasear. A cuantos no nos ha pasado que de niños nos regalaron un montón de juguetes, tal vez en Navidad, en nuestro cumpleaños, y los primeros días juegas con ellos con mucha ilusión, pero luego te olvidabas de ellos y te ponías a jugar con una caja de cartón, con cuatro palos, unas cuantas cuerdas y al final te inventabas que era un castillo, un laberinto, un... vete tú a saber, cualquier cosa que brotara de tu fantasía. Y bueno, queridos amigos, lo dejamos aquí por hoy. Espero que este fragmento os haya cargado de buena vibra para afrontar el día con más magia, con mucha energía féérica y devolviéndoos a esa maravillosa patria de la infancia que vive dentro de nosotros que nunca la perdemos, incluso aun cuando creemos que jamás volveremos, yo os aseguro que rascando un poquito, ahí en vuestro corazón, la encontraréis. Todos hemos sido navegantes de palos encantados, esos veleros que nos llevaron a reinos mágicos desconocidos. La puerta está abierta y todavía nos está llamando. ¿Os atrevéis a volver a viajar hasta allí? Seguro que desde las orillas, todos los seres mágicos de vuestra infancia os están llamando, esperando a que os acordéis de ellos. Un besazo, queridos amigos, abrazos féricos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!